Hola, buenas. Mira, en la imagen satélite a las 8 y 38 de esta mañana, ¿no? Aquí está la masa de aire frío, la dana, y vemos como aquí debajo está este blanco, este blanco más mate, que es la capa de hielo que va arrastrando la dana consigo, ¿no? que está a menos 5 grados. Si avanzamos en el tiempo, vemos como avanza la dana y como la masa de hielo va con la dana. Está siendo arrastrada por la dana. Esto no. ¿Ves? Como la masa de hielo está entrando en España. Esa manera como la dana entra en España, pero también lleva asociada su... ¿Ves? Como va entrando también las nubes. Lo digo porque... Porque, claro, aquí, cuando ves las imágenes, viento, altitud... Viento, temperatura... Si tú ves las dimensiones de esta dana y cómo va arrastrando el hielo con ella... Cuando... Cuando tú ves que esta dana es bastante más grande que toda la península... Y te vas a los avisos de AMET y te dice que va a nevar un poco por aquí... Y que va a nevar por aquí y que tenemos los riesgos costeros. Bueno... Pues esto... Digamos que... Es difícil de creer. O sea, los riesgos de nevadas tienen que ser bastante más... Más importantes que lo que aparece por aquí. Esperemos que no. Pero que... Y estas alertas naranjas... Pues... A última hora, pues, no las cambiarán por alertas rojas. Como siempre pasa. Por eso, que llevad cuidado que está entrando mucho aire frío de golpe. Y esto no pinta bien.